Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial para todos porque tenemos una clase muy particular, ya que tenemos una profesora invitada que es un lujo y nos produce una gran felicidad poder volver a escuchar a nuestra querida Roxana. En este caso nos va a dar una clase especial en torno a la obra de St. Bartolomé de las Casas, pero además quiero contarles que esta clase está enmarcada en un ciclo que prepara la Escuela de Letras, que se llama Clases Magistrales, y que consiste en invitar a profesores, antiguos profesores de nuestra casa para que vuelvan a compartir con nosotros sus conocimientos, sus reflexiones. Bueno, en este caso nosotros tenemos, como les decía, la enorme felicidad de tener hoy a Roxana entre nosotros. Quiero contarles que si bien Roxana es muy conocida en nuestra facultad por su larguísima trayectoria y porque está recientemente jubilada, es decir, este es el primer semestre que no dicta clases en el grado, aunque lo seguirá haciendo en otras sustancias y sigue participando de investigación y en múltiples trabajos institucionales. Quiero, sin embargo, a pesar de que es muy conocida por todos nosotros, quiero contarles que la profesora es licenciada en letras por la Universidad Nacional de Córdoba y es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Como les decía, ha sido profesora titular de literatura latinoamericana II hasta hace poquitos meses y ha dirigido proyectos de investigación a lo largo de décadas en nuestra universidad. Quiero contarles también que ha sido profesora visitante en universidades extranjeras y que sus publicaciones y trabajos de investigación se han afincado sobre todo en el área del estudio de las revistas culturales y literarias del siglo XX en América Latina y en la historia de la crítica literaria latinoamericana. Es entonces un lujo para nosotros tenerla a Roxana y la dinámica de la clase va a ser una clase expositiva y al final abriremos una ronda de preguntas si ustedes quieren interactuar con ella. Siempre va a estar abierto el chat para que nosotros podamos recoger algunas dudas o cuestiones que ustedes pueden ir utilizando en el transcurso de la clase. ¡Disfrútenla! Bueno, muchas gracias Nancy. Gracias a todos por estar aquí. Ya saben ustedes que llevo pocos meses de jubilada pero lo suficiente para olvidarme lo que sabía de memoria el semestre pasado que era usar el blue button. Pero en todo caso voy a tratar de no olvidarme lo demás. Aún ya después de un año de clases virtuales creo que nos cuesta a todos estar en una situación tan poco cercana como es esta en la que todos parecemos un poco envasados al vacío. Pero voy a tratar de recrear la familiaridad y la confianza con la que teníamos nuestras clases. Así que espero que esto sea una conversación y que ustedes puedan de una manera u otra compartir sus impresiones, sus dudas, sus aportes. Y ojalá hayan podido leer algo de esta obra de un autor magno en todo sentido, fundador de los largos textos del discurso indigenista americano, como es el padre Fr. Bartolomé de las Casas. Y vamos a trabajar aquí uno de sus textos más emblemáticos, pero por otra parte más breves, como es el caso de la brevísima relación de la destrucción de las indias. No podríamos en todo caso remitirnos a la lectura de sus grandes obras, porque son inmensas, pero en todo caso espero que a partir de la brevísima puedan entrar a un mundo magnífico en el que se retrata de manera tan sensible y tan cercana a la tragedia de la América indígena que nos involucra a todos. Así que entro de alguna manera provocándolos, no sé qué hice aquí, si se achicó esto o no. Perdón, voy a ampliarlo aquí. Voy aquí entonces a entrar a su figura, a uno de sus retratos más conocidos. Aquí tenemos una pintura que es su ícono principal y que muestra a un sacerdote, ¿no? Ese sacerdote que está en un espacio... Perdón, quisiera saber si están viendo bien el powerpoint porque a mí no me está funcionando. Se ha compachicado. Sí, se ve perfecto, Ana. ¿Se ve? Ok, perfecto. Yo no lo alcanzo a ver. Y entonces, no sé por qué razón se me ha cruzado. Dicen que se ve cortado. ¿Cómo? Se ve cortado y no sé por qué. De repente apareció cortado. A ver. Pero no sabría cómo... Perdón, chicos, no sé qué pasa. Vamos a... Ustedes, Nancy, ¿ustedes lo ven cortado? Porque yo lo veo cortado. Lo veo cortado. Recién se restableció. Sí, sí, pero no lo puedo... Es como si no lo pudiera mover. Francisco, ¿vos me podrías indicar si se puede mover esto? Es para que lo vean ustedes, no para que lo vea yo. Pero... Ahí. 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 Ahí está en la mitad. Bueno. En todo caso, se ve la mitad. No se está viendo todo y es una imagen. Ahí se ve bien, Rosana. No, no. Es que le falta una parte de la imagen. Bueno. No, yo no los veo a ustedes en este momento, pero por lo menos tengo la diapositiva completa. ¿Me puedo firmar si la ven? Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos en esta pintura icónica, así sumamente conocida de este fraile, que no toda su vida fue fraile, es, entonces, lo muestra como un sacerdote en un espacio lleno de libros, probablemente su celda de monasterio o su biblioteca, con una mano mansa y la otra reposada sobre su pluma escribiendo. Y en todo caso, uno podría decir que es una captación, una captura de pantalla, diríamos ahora, de una vida asignada mucho más por la pasión y por la acción que por la quietud de un monasterio. Sobre todo esta unión de pasión y acción que caracterizó tanto una vida con tantos contrastes y con tantas contradicciones como las que vamos a tratar de reseñar. Pero en todo caso, un vínculo entre acción y escritura que me interesa recalcar de manera precisa, porque las casas se caracterizó mucho más por una escritura polémica y argumentativa que por una escritura religiosa o de reflexión o de claustro. Precisamente porque tuvo una vida muy diversificada, pero podríamos decir, con un solo propósito a partir de esa diversificación, que fue la concentración progresiva y yo diría obsesiva, de todas sus acciones y sus escrituras, que fue la defensa y la protección de los indios americanos. Vamos entonces a tratar de hacer un tránsito breve por esta unión entre la vida y la escritura y las acciones de alguien que fue sacerdote, pero también fue jurista, fue historiador, fue filósofo, fue conquistador y fue encomendero con todas sus contradicciones, como lo veremos. Pero en todo caso, también fue la piedra angular de ese discurso indigenista americano del que hablábamos recién. Yo quisiera, además, en este caso, digamos, no desacoplar todos estos roles, pero sí concentrarme en alguno de ellos dentro de esta charla. Robert Tolomé de las Casas tuvo un vínculo muy temprano con la empresa de la conquista. Hay ahí, en todo caso, yo diría, una simbiosis desde el principio entre su vida y las primeras décadas, por lo menos los 50 primeros años de la historia de la conquista en América. Su padre mismo, primero su tío, participó del viaje de Colón, ¿no? Eso es bien importante. Pero al mismo tiempo, él, siendo muy pequeño, participa de la llegada del primer viaje y contempla ese grupo de indígenas americanos que trae Colón a Sevilla en su primer viaje, viaje que va a quedar muy marcada como un impronte en su vida. Inclusive su padre, que viaja también en los siguientes viajes, le trae de alguna manera como una especie de regalo, un indio americano que queda en la casa de Fray Bartolomé casi por un año, hasta que, por orden de saberla católica, todos se ven obligados a restituir los esclavos indígenas para ser devueltos a sus lugares de orígenes. Quiero decir con esto que el inicio del periodo del descubrimiento y el inicio de la conquista está muy vinculada a la infancia y a la juventud de Bartolomé de las Casas. Por supuesto, él tiene una educación formal, hace sus estudios humanísticos en Sevilla y en Salamanca, pero muy tempranamente se embarca por primera vez al Nuevo Mundo en compañía de su padre, en la expedición de Nicolás de Obando, que es el que va a reemplazar a Francisco de Boadilla en la gobernación de la isla del España, o la actual Santo Domingo, quien fue el que había puesto preso a Colón, ¿no? Y que había instaurado un régimen muy cruel, muy parecido al sistema de los repartimientos que luego se transformarán en las encomiendas. Es decir, él entra a América de la mano de los conquistadores, él se anota, se enrola como doctrinero, es decir, como alguien que no es un sacerdote pero que puede impartir la doctrina, pero en realidad va con su padre, y su padre ya era encomendero, ya tenía reparticiones de indios, de manera tal que ya incipientemente él empieza a poseer esa doble condición, ¿no? Entre 1503 y 1504, mientras Colón va haciendo su cuarto viaje, quiso desembarcar en la española y Obando no lo deja, no se lo permite. Las casas participan de algunas de las expediciones de conquista del español, y principalmente en la lucha contra los indígenas, mientras Colón no está y estamos bajo el gobierno de Obando. Pero en todo caso encontramos a las primeras acciones de las casas en las acciones concomitantes a las conquistas. En 1505, 1507, entre esos dos años, las casas vuelven a España y se ordena sacerdote. Se va a Roma y se ordena sacerdote, y entonces allí se acentúa mucho más esta contradicción incipiente que veíamos, en la que convive su condición ya de sacerdote con la de encomendero. Y al año siguiente retorna, luego de ser ordenado sacerdote, retorna por segunda vez a América. Allí en ese momento, Nicolás de Obando había sido sustituido en el gobierno por el hijo de Colón, por Diego Colón, y continúa su trabajo como encomendero y como sacerdote. Es allí inclusive nombrado por Diego Colón capellán de la isla de Cuba, y vuelve a recibir en ese caso una nueva encomienda por su participación en la conquista de Cuba. ¿Por qué diríamos que son contradictorias estas dos posiciones, de sacerdote e encomendero que estamos mencionando? Bueno, en todo caso, antes nos necesitaríamos algún tipo de paréntesis para, en todo caso, aclarar sumariamente a qué nos referimos con la encomienda, ¿no? Acabamos de mencionar que las casas y su padre eran encomenderos, y me gustaría clarificar este concepto, por las dudas no estuviera suficientemente claro para ustedes. La encomienda es un tipo de organización territorial, sobre todo del territorio, pero también de la población que se encuentra de ese territorio, es decir, es una organización económica, territorial y social que permitió, de alguna manera, consolidar la dominación del espacio que se iba conquistando en el territorio americano. ¿Por qué? Porque organizaba a la población indígena en comunidades, por supuesto, de manera forzada, como mano de obra, de manera tal que se beneficiaba a la colonia a través de una forma de repartimiento de las riquezas generadas por esas pequeñas comunidades. Por supuesto, tiene su antecedente en la Edad Media, ¿no? En el sistema feudal de la Edad Media, pero al mismo tiempo también tiene un antecedente, digamos, más específico en España, con el sistema de repartimientos que tuvo un papel importante en la España de la reconquista de los moros, ¿no? En ese momento se distribuían las casas y las heredades de las poblaciones reconquistadas, entre quienes habían tomado parte de la lucha por la reconquista. Por supuesto, esto no va a ser exactamente así en América, lo que vamos a encontrar es una diferente versión de ese sistema, redactado al caso americano como un sistema de trabajo, digamos, semiforzado, que de alguna manera busca la forma de recompensar a aquellos españoles que se iban distinguiendo por los servicios prestados a la corona para, en todo caso, asegurar el establecimiento de un tipo de población que se fijara en un lugar recién descubierto y recién conquistado. Formalmente uno puede decir que fue instituida por la corona en 1503, pero en realidad ya desde las primeras acciones de Colón se encuentran formas de colectar el tributo a los indígenas. En el caso de Colón, Colón instituyó un impuesto a los indígenas que debía retribuirse a través de un cacique encargado que era el que le llevaba al comendero ese tributo, que en general o al principio era en metales, en oro principalmente, pero también terminó siendo en cualquier tipo de especie. Ya con Nicolás de Obando, el siguiente gobernador, se sistematiza este procedimiento y entonces se deja de repartir indios, entre comillas, los repartimientos, para pasar a encomendarlos. Es decir, la corona encomienda a un tercero, en este caso un español, para establecer un tipo de comunidad que se encargue de estos súbditos del rey para su socialización, su cristianización, inclusive como una forma de pago de su trabajo, se concebía el otorgamiento de un pequeño territorio para trabajar. Es decir, aquí lo que tenemos es un sistema de regulación, en teoría, de las relaciones de reciprocidad entre el encomendero y el encomendado, de lo digo en teoría, cínicamente, ¿no? Porque el hecho de que los indígenas fueran considerados súbitos, libres, era claramente una, por supuesto, una hipocresía. Ese salario, entre comillas, de dejarlos vivir en esas tierras y trabajar para su sustento y para obtención de su socialización y su cristianización o evangelización, era, por supuesto, solo posible en los discursos, pero claramente desmentido por la realidad. En todo caso, la encomienda, en términos formales, la podemos definir como un derecho concedido por merced a los conquistadores y a los colonos de las indias para cobrar los tributos, casi una especie de tercerización, que en algún momento del periodo de la conquista se otorgó por vida y también como un sistema hereditario y que luego se acortó. La encomienda pasa al territorio, digamos, al continente con Hernán Cortés, que es el que, después de la conquista de Tecnocitlán, genera este sistema de repartimiento. Por supuesto, tenemos que decir que la encomienda dio lugar a muchísimos abusos y a una clara esclavitud encubierta. Pero bueno, solamente para mencionar este concepto y que no nos quede en la nebulosa, es que tomo esto. Volvemos a las casas y ahí entonces lo ubicamos ya en 1510, en un momento clave, porque es el momento en donde las casas se comienzan a vincular con una de las, si no la más, de las, digamos, de las agrupaciones religiosas que ha tenido el mayor vínculo en la defensa de los indios. Es el caso de los dominicos, el vínculo con los padres dominicos y sobre todo con uno de ellos, el fray Antonio de Montesinos, de alguna manera coloca a las casas frente a la disyuntiva de superar esa contradicción. Los padres dominicos llevaban adelante una protesta sistemática que se intensifica con la llegada de estos padres dominicos a la española y particularmente con un sermón que el padre Montesinos primero escribe y luego da en la misa del adviento, es decir, el periodo previo a la Navidad, que produce una máxima tensión entre los sacerdotes y la sociedad política y económica de la isla. Es una situación que recrudece precisamente por la dura crítica que los dominicos hicieron denunciando las masacres de los indios en las encomiendas. Esta acción produjo una protesta de los colonos y de las autoridades de la isla, las coronas, que fue recrudeciendo con el tiempo, fueron denunciados y amenazados de ser expulsados de la isla y esto llevó a que la corona mandara tanto a los sacerdotes como a las autoridades de la isla y de los encomenderos a su retorno a España para que presentaran sus argumentos frente a Fernando el Católico, que era, en ese momento, esto recuerden los reyes católicos. Allí entonces, entre 1502 y 1513, se produce un hecho muy importante que fue denominado como las Juntas de Burgos. En las Juntas de Burgos surgieron los argumentos de unos y de otros y afortunadamente se logró que se impusiera el argumento de los padres dominicos y de allí surgieron una serie de leyes de protección de los indios que luego constituyeron lo que se llamaron las leyes de indias. Y en términos formales, estas leyes producidas a partir de la argumentación y de la denuncia de los domínicos, son consideradas la primera legislación de derechos humanos de la historia. Hay que leer esas leyes para ver qué grado de, en todo caso, de denuncia tenían y al mismo tiempo qué grado de desconocimiento de esas leyes en la realidad. Por esos años, decía, son los años en los que también las casas mantienen esa tensión. Recuerden que decíamos en 1511 comienza la exploración de la isla de Cuba. Las casas pasan a la isla de Cuba en 1512 como capellán de la compañía de Pánfilo de Narváez. O sea, imagínense, era el capellán de ese ejército invasor. En medio de las utilidades de las casas intenta gestionar una mediación pacífica. Los indios primero responden, los españoles finalmente agreden. Es decir, las casas que había recibido una recompensa, entre comillas, como una encomienda, termina tratando de desanudar esa contradicción en relación al vínculo que él tenía con los dominicos y con la forma en la que los dominicos denunciaban estas atrocidades. Las casas sufren en ese momento, entonces, una profunda crisis. Los dominicos llegan a negarle a las casas la absolución por su condición de encomendero. Y entonces, luego de esa fuertísima crisis, las casas renuncian públicamente a las encomiendas, a sus propias encomiendas, en la misa de Pascua de ese año. Y finalmente, entonces, comienza de manera ya estricta su actividad y su militancia como sacerdote en el bando de los defensores de los indios. Así entonces, tanto los dominicos como las casas se dan cuenta de manera clara que el campo de tensiones que se abre entre los defensores de los indios representados por estos sacerdotes y no por todos los sacerdotes. Y, digamos, el bando de las autoridades españolas y su vínculo y su acuerdo con los encomenderos era muy difícil de llevar adelante y de, en todo caso, tener algún tipo de forma de ganancia desde las islas. Es por eso que las casas decide entonces trasladarse a España junto con los dominicos, porque se dan cuenta que la batalla se tenía que librar en España, porque los consejeros del rey eran los obispos aliados a los encomenderos o, tal vez, en muchos casos, ellos mismos encomenderos. Entonces, allí redacta, junto con los dominicos de la española, un memorial de denuncias que está dirigido a Fernando el Católico, viaja las casas con Montesinos a España y comienzan a trabajar para lograr llegar al rey, lo cual no era fácil. No fue nunca fácil, pero en ese periodo y con todo en contra fue mucho peor. Buscan atajos, se contacta con el absobispo de Sevilla, que era un hombre muy poderoso y que les ayuda, de alguna manera los apoya, los conoce, les da la carta de recomendación para entrevistarse con el rey, pero el rey está enfermo y a poco tiempo de estas gestiones el rey muere. Muere el rey y entrega su regencia a otro absobispo, que es el absobispo de Toledo, que es el cardenal Cisneros, que sí se va a entrevistar con las casas varias veces y que le recibe su memorial, ese memorial que las casas escriben con el nombre de Memorial de los Agravios, de los Remedios y de las Denuncias. Cisneros, entonces, de alguna manera se transforma en su protector y consigue precisamente un acceso directo a la corona y también logra lo que fue a buscar, que fue el desplazamiento de los representantes de los encomenderos ante la corte. De tal manera que la corte, en este golpe de gracia que consigue las casas, le encarga un plan de colonización en tierra firme a la manera en la que lo proponían las casas en ese memorial, que era básicamente su propuesta de colonización pacífica. Es decir, no entrar a los territorios por la vía militar, sino entrar por la vía pacífica, por la vía religiosa. Eso es, entonces, lo que se le autoriza a las casas, que a su vez es nombrado protector de los indios. Con este plan de colonización y con este nuevo título, las casas vuelve a la española, junto con un conjunto de monjes jerónimos que es enviado junto con él a las islas, pero los monjes jerónimos que venían supuestamente a avalar el accionar de las casas terminan siendo convencidos por los encomenderos y se colocan en contra de las casas. Sin embargo, la autorización de Carlos V para colonizar pacíficamente una parte de la costa del continente sigue vigente y eso es, entonces, la experiencia que van a llevar adelante las casas entre 1520 y 1521, que lamentablemente terminan un fracaso. Y fracasa porque ese territorio había sido con anterioridad invadido y masacrado por los españoles sin el conocimiento de las casas y lo que encuentran las casas no es un conjunto ni es una comunidad pacífica, sino una comunidad que intenta repelir la entrada de los monjes españoles y por lo tanto es una es su primera experiencia fallida. Esto produce en las casas un tremendo sentimiento de derrota, entra nuevamente en una crisis muy profunda, se siente fracasado y entonces en 1523, es decir, un par de años después, ingresa a la Orden Dominica en el convento de Santo Domingo y allí entonces se abstrae de las tensiones de la vida en la colonia y comienza a escribir una de sus obras principalísimas de la que hablaremos recién después que es la historia de las indias, ¿no? Allí junto con la historia de las, con la escritura de la historia de las indias se estudia filosofía, se estudia teología, es decir, se estudia todo lo que compete a la orden de los franciscanos. En esos años en los que Las Casas está recluido en el convento sucede algo importantísimo en la vida de la colonia que es la creación del Consejo de Indias que es el ente que rige la vida administrativa y toda la legislación que rige la vida de las colonias españolas en América. No tengo que contarles a ustedes lo que significa una, digamos, una tensión general producida en torno a cómo se decide las formas en las que se organiza la vida en las colonias. De tal manera que a poco de andar ese consejo por supuesto las tensiones siempre se dirimen a favor de los poderosos y por lo tanto allí Las Casas se da cuenta de que debe salir de su retiro monástico y empezar de nuevo una etapa una fase de una intensa militancia política en defensa de los indios. Y así entonces es que son años estos muy intensos en el que él vuelve a intentar nuevamente la creación de una comunidad pacífica en 1536 él consigue una autorización para volver a colonizar pacíficamente un territorio en la actual Guatemala y lo logra y allí funda la comunidad de la Vera Paz una de las experiencias comunitarias pacíficas más interesantes que tuvo ese periodo no me puedo detener en esa experiencia pero les puedo asegurar que es una de las formas de pensar cómo podría haber sido utópicamente esta sociedad dentro de este esquema. En todo caso en esos años él se da cuenta que quedándose en la comunidad de la Vera Paz no puede seguir de alguna manera liderando una serie de cuestiones que eran fundamentales y entonces deja la comunidad funcionando y viaja a España. y allí en 1540 comienza la campaña para lograr presentar frente al rey Carlos V y al Consejo de Indias una relación de cuál es el estado de la destrucción de la empresa de la conquista en América y es así que escribe este texto denominado Brevísima relación de la destrucción así es en el español antiguo de las indias y que luego en el español actual se corrige. Lo que hace allí las casas es por supuesto defender defender su causa y él expone oralmente frente al rey y al consejo esto que nosotros después leeremos porque varios años después se publica pero en 1542 fíjense esta fecha es el momento en el que la brevísima relación se expone oralmente es un texto para ser primero oído que leído la consecuencia de este relato fue enorme tuvo un impacto muy fuerte y como consecuencia inmediata de esto tenemos el dictado de lo que se denominó las leyes nuevas o las leyes de indias según según de algún modo lo venía proclamando y de alguna manera difundiendo el pensamiento del padre Francisco de Vitoria sobre el derecho de gentes es decir no puedo detenerme en el pensamiento de Francisco de Vitoria pero es el pensamiento de los digamos del pensamiento religioso español que se dedicó a reflexionar sobre la condición de seres humanos libres y con derechos de los indígenas de la América en periodo de conquista por otro lado esas leyes nuevas o más tarde conocidas como leyes de india prohibía la esclavitud y la institución de la encomienda compulsiva y de alguna manera encomendaba la corona la protección de los indios y sobre todas las cosas generaba un nuevo rol para los sacerdotes en la colonización que era fundamentalmente la de supervisores o acompañantes aptos para para el veto en las acciones de conquistas es decir las nuevas exploraciones y conquistas debían hacerse en compañía de dos sacerdotes que garantizaran el buen trato de los indígenas con estas leyes conseguidas bajo el brazo las casas retornan a América y es nombrado obispo de Chiapas se embarca América con 30 misioneros y allí él envalentonado de alguna manera por estas nuevas leyes escribe un polémico confesionario donde prohíbe a los sacerdotes de sus diócesis absolver a quienes estuviesen en comiendas de indios y por lo tanto muchos de estas de estos confesionarios fueron adoptados por una cantidad muy importante de sacerdotes tanto de las antillas como del territorio esto genera por supuesto como era de esperar en ese campo de tensiones un rechazo muy grande de los representantes del poder de la corona y de los encomenderos y del poder económico de la colonia y se producen en distintos lugares en México en el Perú en distintos lugares muy significativos rebeliones de los encomenderos que eran avalados por los virreyes y que lograron un retroceso precisamente en la en la en la promulgación de esas nuevas leyes o leyes de India que finalmente a los pocos años terminaron siendo suspendidas allí entonces las casas retornan a España continúa su su trabajo de promoción y de alguna manera este de de reincorporación de esas leyes renuncia al obispado de Chiapas y allí se da entonces en España yo diría la madre de todas las batallas que fue las controversias conocidas como las famosas controversias de Valladolid que fueron unas polémicas públicas que se realizaron entre 1550 y 1551 duró eso dos años de polémicas en frente a ya les digo una cantidad de teólogos que escuchaban las argumentaciones de dos grandes oponentes por un por un lado el representante de los encomenderos y de los y de las de los conquistadores representados por Gines de Sepúlveda y por otro lado el representante de los de los defensores de los indios que era nada menos que el padre de las casas estas famosísimas controversias tuvieron tópicos bueno claves por un lado la legitimidad de la conquista el principio de la guerra justa piensen ustedes que esta guerra esta idea de la guerra justa viene de la época de las cruzadas y que recorre toda la era media el concepto de guerra justa es precisamente el que va a tomar el padre victoria para decidir que una guerra es justa no cuando se invade y cuando se usurpa sino cuando se responde a una ofensa entonces la restricción del concepto de guerra justa por parte del padre victoria tuvo en bartolomé de las casas digamos un antecedente y un referente muy importante que fue muy tomado en cuenta porque el padre victoria que en ese momento era catedrático de salamanca era una autoridad intelectual y religiosa muy fuerte la legitimidad de la conquista entonces la legitimidad del concepto de guerra justa aplicada al proceso de la conquista y por otra parte no menor la naturaleza de los indígenas y de sus derechos el derecho de gente precisamente elaborado por el padre victoria fue uno de los argumentos también tomados por ellos durante los durante cinco días de esos de esos años las casas exponen estos argumentos sobre su apología de los indios y si bien la controversia no tuvo de manera tácita o expresa un ganador porque de hecho no sucedió así nadie fue declarado ganador de esa controversia si se puede decir que las casas ganó esa controversia ¿por qué uno lo podría decir? lo puede decir porque hay un texto que se publica y un texto que no se publica las controversias el fin de las controversias de Valladolid impide la publicación del tratado de las justas causas de la guerra contra los indios así llamado tratado de las justas causas de la guerra contra los indios de Ginés de Sepúlveda y contrariamente posibilita la publicación en 1552 de la brevísima relación de la destrucción de las indias del padre de las casas este queridos estudiantes es el locus en el cual nosotros debemos leer este texto que parece muchos siglos después un tanto polvoriento es un texto que es producto de una batalla política profunda de una batalla filosófica e intelectual profunda pero sobre todo de una batalla humana muy profunda entonces me gustaría invitarlos a leer la brevísima como un texto que gana una lucha política pero fundamentalmente humana y esto entonces es lo que me gustaría que ustedes tuvieran como punto de partida después de esto después de hacer esto las casas imagino yo cree que ya está todo dicho y se recluye en el convento de San Pedro Mártir de Madrid ya con sus 70 años que era mucho decir en esa época después de una vida como la que tuvo empieza su escritura de la apologética historia sumaria que es un texto fantástico es el primer tratado de antropología comparada que se escribe en Europa y termina la historia de Indias así como una enorme cantidad de textos pero sobre todo la historia de Indias que como veremos dentro de un rato permanece inédita hasta fines del siglo XIX y no por el olvido sino por la deliberada decisión del poder español del poder colonial español de que esta historia no se no se diera a conocer de así entonces muere unos años después en 1566 en Madrid en el convento de Atocha yo quisiera entonces pasar básicamente a sus escritos a partir de este punto de decirles que todos estos textos que son los escritos de las casas los textos historiográficos los textos antropológicos los tratados jurídicos los tratados teológicos los tratados políticos y su conjunto de relaciones inmemoriales de denuncia en donde se inscribe la brevísima así como su abundante epistolario tuvo un propósito que une esa diversidad de obras y que es precisamente el de unir su acción política y la diversidad de su obra en la defensa de los indios desde el punto de vista de su obra historiográfica decíamos recién la obra más importante es la historia de las indias una de las varias historias generales que se escriben sobre el descubrimiento y la conquista de por lo menos los primeros 30 años de la conquista él la escribe a lo largo de su vida pero está concentrada en esos años les decía yo recién que permanece inédita hasta fines del siglo XIX y que la rescata fíjense esto lo lo resalta lo resaltan los los críticos cubanos permanece inédita hasta que a fines de fines del siglo XIX más precisamente en 1875 el historiador cubano José Antonio Sacco que está escribiendo por esos años recuerden todavía Cuba era colonia no habíamos llegado a 1898 José Antonio Sacco está escribiendo una historia de la esclavitud afrontillana y encuentra este manuscrito en los archivos españoles y empieza una batalla por lograr que se evite la historia de las casas la historia de las indias de las casas tuvo una batalla campal con la academia española de historia porque el discurso oficial de la conquista decía que decía exactamente todo lo contrario de lo que decía las casas en la historia de las indias y por lo tanto era imposible editarlo sin generar bueno un detonante muy fuerte por supuesto allí las casas se abocan en todo caso a determinar cuándo dónde y por qué había emergido la esclavitud antillana la esclavitud africana en las antillas y para saco era importantísimo porque constituía el origen de lo que podría ser su propia historia que se publica decíamos en el 75 tanto más porque las casas como probablemente ustedes sepan había sido precisamente en su etapa de encomendero pero también de defensor de los indios y de su y de su masacre uno de los que aconsejaran a la corona ahí por más o menos 1515 la incorporación de los esclavos negros a las colonias españolas en reemplazo de los los indios que estaban en proceso de absoluta extinción por supuesto esto es algo de lo que las casas se arrepentirá profundamente pero nunca dejó de reconocer su responsabilidad en ello vamos entonces también aquí a a nombrar a otra historia además de la historia de las indias que es la apologética historia la apologética historia conocida como la apologética que en primera instancia se concibió como parte de la historia de las indias pero que luego se separa allí lo que encontramos es un fantástico tratado de historia natural uno conoce esa América a través de ese texto es la descripción del nuevo mundo por una cantidad de de entradas que no son las políticas sino lo que ese nuevo mundo contenía en su mundo natural y en su y en sus habitantes la describe poblada absolutamente de de esa inmensa cantidad de de personas que luego pasaron a ser esclavos allí es también donde se encuentra una fuerte argumentación a favor de los indios y de su condición humana vamos entonces ahora a pasar a otro de los escritos que son los numerosos tratados y memoriales que están apoyados en gran parte en la en la en la en la escolástica tomista pero en particular en la teoría del derecho natural en la patrística como mencioné recién también en la teoría del padre Francisco de Victoria pero me interesa colocar ahí la obra crucial de estos memoriales que es la brevísima dentro de este enorme archivo que componen los escritos de las casas la brevísima está allí y pertenece como decía recién a la categoría de los memoriales y agrarios vamos a entrar ahora a su tapa fíjense qué bella tapa está de alguna manera mostrando allí un grado muy cuidado de un texto inclusive muy formal de algo que está valorado por el mundo letrado esas tapas de alguna manera se se resguardaban para ese tipo de textos prestigiados aquí lo que vamos hacer primero es diferenciar para que todos tengamos claro el texto que fue escrito para ser expuesto que es el manuscrito de 1542 y el texto que posteriormente se publicó como la brevísima relación de la destrucción de las indias de que de 10 años después 1552 ustedes van a encontrar cuando lo lean si no lo han leído completamente espero que lo hayan leído en parte ustedes van a encontrar rastros huellas de esa de ese de ese discurso coloquial que las casas no quiso extraer del todo por supuesto lo adaptó al lenguaje escrito pero pero su necesidad de mantener el tono vívido de su de su defensa hizo que dejara muchas de las marcas coloquiales en el texto de todas maneras es muy importante que tengamos en cuenta la ubicación de del contexto de un texto y del otro por las el primero en el caso del texto leído frente al rey las fuertes tensiones políticas que esto había originado y en el segundo ya la intención de fijar una obra de fijar un legado para la posteridad digamos y en todo caso ya no para generar ninguna digamos acción performativa vamos a la estructura de la obra probablemente ustedes hayan visto esto lo que encontramos es una estructura bastante sencilla por un lado una una serie de de textos o más bien pretextos que estarían compuestos por lo que se llama el argumento del presente epítome que es un texto breve y luego el prólogo esos serían los pretextos y finalmente luego a continuación una serie de narraciones breves que siguen el orden cronológico y territorial de la conquista entonces bueno allí lo que vamos a ver entonces sobre todo en el en el prólogo es una exposición bastante más sofisticada que el argumento del presente epítome que es una nota muy breve preliminar que narra las circunstancias que rodearon a la génesis y a la publicación de la obra y sobre todo donde él pone en relieve la importancia de la evidencia personal que de eso tuvo el prólogo es un texto más más reglado digamos en qué sentido en primer lugar es una carta el prólogo es la reproducción de una carta al entonces príncipe Felipe futuro rey Felipe II que es el hijo de los reyes católicos y es el tipo de texto que va a revelar la intencionalidad de lo que la intención de lo que se va a ofrecer a continuación es decir adelanta lo que va a suceder es un ejercicio retórico típico de la época es un pedido concreto y el texto trata de construir la legitimidad de ese pedido fíjense que también es un es un texto que trasunta la visión clásica que tenía la sociedad medieval en el sentido de que los reyes ¿qué son? son los padres son los pastores son esos pastores que guían a su rebaño por la providencia divina entre comillas por lo tanto no cabe ninguna duda de su recta razón como la llaman en las casas que en todo caso podría ponerse en duda solamente en razón del desconocimiento o de la falta de buena información lo cual hace mucho más importante el texto que se acerca desde este razonamiento entonces uno podría concluir que si los reyes supieran las atrocidades que se cometen en América en nombre de la corona y en nombre de la cristiandad seguramente se extirparían dicen las casas ¿por qué? porque la virtud del rey no se discute es innata y natural dicen las casas y se basa en esto de las sagradas escrituras como autoridad de allí que el texto entonces se vuelve un texto necesario es decir yo escribo este texto porque es necesario que usted se informe porque usted no puede errar ¿por qué? porque el rey el reino el nuevo reino de las indias es un bien que está concedido y en todo caso encomendado para usar el lenguaje de las encomiendas por Dios y por su iglesia a los reyes de Castilla para que los rigiesen y gobernasen dice las casas en el prólogo entonces fíjense de qué manera la retórica va ambientando una necesidad de la lectura de ese texto y la va conduciendo espero que me pase unos más fíjense aquí que el enunciador aquí apela a dos focos de autoridad por un lado la autoridad del clérigo que es el representante del dador de ese poder que es en todo caso el rey la corona y la iglesia pero por otro lado hay otro foco de autoridad que es la del que posee dice las casas la experiencia de más de 50 años en las indias en las que los presenció y protagonizó la lucha contra las atrocidades de los que los españoles llaman conquistas es decir aquí hay como ya una compensación entre la autoridad que se genere que proviene de los dadores naturales del poder la corona y la iglesia pero también de la experiencia esto que hasta el momento no se había tomado como un valor y allí entonces lo que tenemos es una caracterización antitética entre los indios que son las indianas gente pacíficas humildes mansas que a nadie ofenden y las acciones de los conquistadores que son tiránicas por toda ley natural divina y humana condensada detestadas y malditas fin de la cita de las casas fíjense entonces ya como desde el principio en el prólogo se va generando esta dicotomía el enunciador entonces ofrece ese texto breve sobre estas iniquidades como una especie de sinécto que es decir esta figura que marca la parte por el todo de una innumerable cantidad de iniquidades allí la figura retórica entonces de la sinécto que logra hacer de este texto breve perdón por el acento en texto que es incorrecto de este texto breve entonces una totalidad y allí entonces es que él ofrece a la lectura del príncipe este texto que tampoco es una ofrenda directa es una ofrenda mediada por el obispo de Toledo que es el que supuestamente le requiere el texto de tal manera que que el obispo de Toledo es por otra parte el maestro de Felipe II y siendo su tutor y su maestro entonces es un poco también la autoridad del propio príncipe por lo tanto tenemos ya en el prólogo la construcción de un texto autorizado pero no solamente autorizado sino requerido y así por supuesto la denuncia no se vuelve una mera denuncia unidireccional sino se vuelve una denuncia que es tal en la medida en que es respuesta a un requerimiento de la autoridad fíjense de qué manera ese 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 contrato del enunciado hace sostener la legitimidad de su texto un requerimiento que en todo caso se va reiterando en forma compacta para conseguir ese objetivo fíjense dice las casas suplico a vuestra alteza con este sumario brevísimo lo reciba y lea vuestra alteza tenga por bien de con eficiencia eficacia suplicar y persuadir a su majestad que deniegue a quien le pidiera tan nocivas y detestables empresas y finalmente coloca esta decisión de manera muy estratégica en un plan en un plan divino es decir no hay como escapar este plan esto es así porque está en el plan de dios le dice cosa es esta muy alto señor convenientísima y necesaria para que todo el estado de la corona real de castilla espiritual y temporalmente dios la prospere y conserve y haga benaventurado amén bueno imagínense con esto no hay como rechazar ese texto ese prólogo acaba de cumplir su función performativa la brevísima ya como texto inicia su narración desde precisamente el año de la llegada de Colón perdón 1492 está por favor corrigen esto ligera dislexia cambié el 4 por el 9 y a 49 años de este hecho el espacio es el seguido por el trayecto de la conquista primero el territorio insular y luego el territorio continental si hablamos de los sujetos por supuesto las casas presentan un territorio completamente poblado lo cual hace incluso más patente el exterminio es ese plan sistemático denunciado por las casas y que las casas ofrece un número de 12 millones de indios pero aquí por supuesto la controversia es muy grande yo les voy a dejar marcado en el powerpoint todas las las distintas estadísticas pero en todo caso las formas de exterminio han sido las números del exterminio han sido muy diferentes de acuerdo a quienes hayan sido los emisores de esas estadísticas entre un máximo de 100 millones de indígenas sobre la perspectiva de los anglosajones un intermedio entre 40 y 70 millones y un mínimo que no alcanzaría los 20 millones que por supuesto es de la versión de los hispanistas pero en todo caso esto es material de controversia en general y no se pueden precisar cifras muy claras lo que sí son claras son las razones principales por supuesto la guerra de las conquistas y el exterminio y por otro lado las grandes sucesiones de epidemias afro europeas que sucesivamente devastaron a millones y millones de indígenas que no tenían la inmunización correspondiente para hablar en épocas de pandemia de enfermedades como la viruela el sarampión la influenza sobre las principales pero que exterminaron sobre todo a la población de las de las antillas de todas maneras esa despoblación ese exterminio no fue homogéneo casi sí fue un exterminio en las islas se redujo enormemente la población en las costas menos en los altiplanos y mucho menos en regiones montañosas y selváticas como la zona andina o la zona amazónica así que ahí también hay una digamos un contraste yo les voy a ir marcando rápidamente porque el tiempo se me está yendo y no quisiera demorarme mucho más pero a grandes rasgos sí lo que tenemos es los rasgos de los indígenas ¿no? las virtudes los valores positivos de paz bondad vulnerabilidad pobreza pero también capacidad intelectual ¿por qué es importante la valoración de la capacidad intelectual? porque les permite a las casas valorar el hecho de que los indios tengan una capacidad intelectual para entender el mensaje cristiano y adoptar el mensaje cristiano en un nivel de intelección aceptable por eso en todo caso eso era fundamental para decirles a la corona que ellos eran capaces de recibir la fe sin peligro para la corona y sin que mediara una acción de violencia versus los rasgos de los españoles que son los disvalores digamos el universo de los disvalores negativos sobre todo en disyunción con los valores de la iglesia y los valores teóricos de la conquista avanzo porque quisiera entrar aquí a un par de aspectos interesantes que plantea Beatriz Colombi en el texto que ustedes tienen como bibliografía obligatoria que me parece que sería interesante que los tocáramos un poco más en detalle uno de los aspectos más interesantes que sostiene Colombi de la brevísima es precisamente su propuesta de que en ese texto hay un cambio en el sistema retórico de la argumentación y en qué lo funda lo funda precisamente en que el gran género de la argumentación durante la edad media fue lo que se conoce como disputatio que es la práctica de confrontación que en el medioevo estaba sobre todo basada en la cita de la autoridad de las grandes autoridades filosóficas teológicas y que fue usada precisamente en la controversia de Valladolid la casa no tuvo ningún problema en usar esa esa retórica de la disputatio en un lugar tan solemne digamos y tan ortodoxo como el centro mismo del poder colonial y lo que dice Colombi es que se produce en la brevísima una transición del sistema retórico de la disputatio al sistema retórico de lo que se conoce como indagación y voy a tratar de sintetizar un poco esta idea porque Colombia se remite a la caracterización que hace Foucault en la verdad y las formas jurídicas un texto tal vez poco poco frecuentado por los literatos pero en este caso es fundamental para entenderlo lo que dice Foucault en la verdad y las formas jurídicas es que en relación a la disputatio es precisamente que cuanto más autores pudieran reunir de un lado y del otro los participantes de la disputatio cuando más se pudiera invocar esos testimonios de autoridad mayores eran las posibilidades que tenía el argumentador de ganar su enfrentamiento ¿por qué? porque dice Foucault la argumentación de la disputatio es una forma de presentación de pruebas absolutamente importante para la autenticación de un saber lo que lo que lo que está diciendo Foucault es que la manera de autenticar un saber en la en la baja edad media y inclusive en principios del renacimiento había sido hasta el momento ese autenticar un saber era sólo posible a través de este sistema de remisión de las autoridades y lo que dice Colombi es que precisamente lo que percibe las casas cuando se presenta en las disputas de Valladolid es que tanto él como Ginés como Sepúlveda Ginés de Sepúlveda utilizaban las mismas autoridades para ofrecer distintos argumentos y argumentos opuestos y por lo tanto de algún modo la casa percibe una clara inadecuación del sistema de la disputatio para tratar temas presentes a la luz de los de en todo caso las dificultades que generaba el problema de la conquista y sobre todo cuando se podía advertir que la cita de las autoridades eran desvirtuadas y en todo caso desviadas por un propósito diferente entonces lo que decide las casas es precisamente implementar una retórica de la confrontación basada dice Colombi en un mundo sin versos es decir en la inversión de esa concepción en la resemantización en la demonización y en todo caso el anonimato de ese adversario para hacer visibles los hechos que quiere narrar y entonces así como utilizó la disputatio para las para las polémicas de Valladolid va a adoptar el método de la indagación en la escritura de la brevísima en ese método de la indagación ya no se basa en la cita de las autoridades sino en los testimonios de su propia vista sus propios testimonios escritos orales y los testimonios de otros para reconstruir la nueva versión de la verdad de los acontecimientos ese permanente esa permanente repetición de la frase yo lo vive es decir yo vi esto y esta autoridad entonces es la que me confiere la legitimidad del texto entonces lo que tenemos en la en la brevísima sería un intento extremo de restaurar la verdad del relato haciendo palpable la distorsión discursiva que lleva a cabo el discurso oficial de la Colombia vamos a ver entonces algunas de las formas en las que se lleva a cabo esta inversión por un lado pensemos en la figuración del antagonista es decir cómo se figura ese personaje antagónico que es una pieza clave porque fíjense que las casas entre figurativizar los indios y los españoles de manera más profunda en las casas elige profundizar en la figura de los españoles es decir tiene que optar entre ponderar los valores positivos de los indios y reforzar los valores negativos de los españoles y si ustedes lo leen con detenimiento se encontrarán con que opta por la segunda sin descuidar la primera ¿por qué tenemos esto? en base en parte en gran parte porque lo que podemos advertir es el paso de un proyecto reformista del sistema colonial que proponían las casas al principio en todo caso el sistema de la encomienda el mismo sistema de la esclavitud que proponen las casas como una forma de preservar la vida de los indios a un proyecto que ya desestima por completo todo eso y se propone como un proyecto radical de denuncia es decir ya se necesita un sistema retórico diferente para esta argumentación por eso es entonces que lo que revela aquí es en este en este discurso es precisamente que va a haber una progresiva transición entre la importancia de las de las de las autoridades como sostenimiento de la argumentación a la importancia del testimonio el libro entonces va a ser bastante escaso en su alusión o su remisión a las autoridades y si va a ser muy prolífico en darle la palabra al testimonio al testimonio personal pero en todo caso la carga de la prueba no la van a tener las autoridades sino los propios testimonios fíjense que Foucault dice ahí utilizar a los autores ya no como autoridad sino como testimonio todo esto constituirá una de las grandes revoluciones en la forma de transmisión del saber fíjense cómo se operan a veces revoluciones tan profundas en textos que para nosotros no significarían tal cosa ahí está ese anacronismo que está operando y que Foucault nos ayuda siempre a detectar cuáles son esos cambios que las propias epistemes no nos permiten ver él siempre decía que una de las cosas más difíciles es pensar por fuera del episteme de una época bueno precisamente eso es lo que está sucediendo allí en la importancia entonces de de este testimonio es lo que de alguna manera marca la clave del cambio y de la revolución que produce este texto hay otro hay otra cita que me interesa rescatar de Foucault en relación a esto que es más larga pero en todo caso yo tomo solamente esto y es la idea de que la indagación a través de todo este sistema testimonial será el sustituto del delito flagrante ustedes saben lo que es el delito flagrante es captar a alguien en el momento mismo en el que se está produciendo ese delito y cómo se logra ese efecto precisamente dice Foucault que si se consigue reunir efectivamente a las personas que pueden garantizar bajo juramento que vieron y si es posible establecer por medio de ellas que algo sucedió realmente podrá obtenerse indirectamente a través de la indagación y por intermedio de las personas que saben el equivalente al delito flagrante entonces dice Foucault se podrán tratar gestos actos delitos crímenes que no están ya en el campo de la actualidad y se podrán transferirla de una época a otra y ofrecerla a la mirada fíjense a la mirada al saber como si estuviese presente esta inserción del procedimiento de indagación reactualizando haciendo presente haciendo sensible verdadero lo ocurrido como si lo estuviésemos presenciando constituye el descubrimiento capital fíjense como Foucault que probablemente no haya leído la brevísima está dando un clavo en este sistema en este sistema que la moderna indagación se desentiende de la cita de autoridad para privilegiar un sistema que presentice el delito que presentice que haga patente y sensible la masacre como el relato por ejemplo de los hechos del español donde el oye del propio Cristóbal Colón que recoge también los informes de algunos otros partícipes le decía él según me dijeron algunos de los que allí se hallaban es decir o fui yo o fue otro que me lo contó pero en todo caso yo puedo refrendar ¿no? es decir puedo firmar ese testimonio me interesa resaltar esta presentización del delito de la masacre porque en el momento en el que uno ve mira como dice Foucault la masacre lo que hace es sentir una experiencia sensible es decir un choque de la sensibilidad que no es posible al que no es posible acceder a través de del argumento intelectual fíjense esa importancia de la experiencia sensible como un nuevo fundamento de la veracidad en el relato ¿no? el ver está todo el tiempo y vi yo lo vive lo vive son distintas formas de decirlo pero lo dice en todo momento el enunciador aquí no solamente ve sino escucha lo ve él o lo escucha de otro pero en todo caso es un testigo de vista yo lo vi de todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas estando yo presente yo soy testigo ustedes pueden encontrar y marcar en el texto una enorme cantidad de citas en relación a esto pero no solamente ver y escuchar sino también uno de los sentidos más fuertes que es el palpar este ver y y escuchar propio del narrador también se vuelve mucho más sensible cuando palpa y lo dice ¿no? el sentido del tacto vimos y palpamos con nuestros ojos y manos es decir apela a todos los sentidos es una es una imagen con la que alude a un modo de saber que no solamente supone un tipo de presencia y de observación y de reflexión sino una proximidad vivencial que que se puede mirar se puede tocar prácticamente se corporiza en el texto bueno entonces ¿cómo se construye esta retórica? si nosotros hacemos un cruce entre el saber fundado en las autoridades entre el saber fundado en la experiencia y en la revelación de la experiencia sensible vamos entonces a encontrar digamos el trípode en donde este sistema retórico está está organizado y en todo caso se va organizando a través de las narraciones propias o de otros autenticados ¿no? fíjense que no solamente esta corporización de la experiencia sensible es suficiente sino que además el el emisor lo refrenda aún más en este caso de manera más palpable con las ilustraciones ustedes habrán visto en el texto creo que si han abierto el texto ustedes van a haber quedado capturados antes de con el texto con las ilustraciones la retórica de la crueldad está graficada en esos en esos grabados ilustrados por un famoso grabador de la época Theodore de Brie que fue un grabador librero editor un muy prolífico editor belga famoso en la época por las imágenes cruentas en las conquistas europeas en América usted fíjense que en el siglo XIX resultaba muy atractiva los temas relacionados con el descubrimiento del nuevo mundo y con estas figuras estas figuraciones casi canibalescas digamos de de suma violencia así que me gustaría en todo caso mostrarles algunas de estas de estas escenas las láminas más impactantes son las que bueno ese trato de asesinatos casi en su mayoría por torturas por los cuerpos quemados los cuerpos desmembrados ya sea por obra de los mismos conquistadores o por obra de los perros salvajes las víctimas quemadas vivas las escenas de canibalismo etcétera hay mucho no estoy en condiciones de ver la mitad porque estoy viendo solo la mitad del powerpoint pero fíjense ustedes aquí en estas en estas imágenes terroríficas estos estos cuerpos por un lado ahorcados por encima pero abajo incendiados y un niño a punto de ser reventado frente a un muro aquí tenemos también la imagen de las batallas fíjense los soldados armados y los indígenas desarmados o también aquí el desmembramiento de las de los indígenas por parte de los perros salvajes bueno aquí fíjense la atrocidad de estos de estos montes tapados de cadáveres y de figuras inermes siendo siendo masacradas y también creo que hay uno no sé si es este porque no veo sino la mitad en donde se están produciendo desmembramientos de los cuerpos ¿no? fíjense entonces que cómo de qué manera la imagen está al servicio de este aparato retórico en absoluta coherencia no no tenemos allí sino el reforzamiento hasta el mecanismo por saturación que vamos a ver más adelante en otros aspectos de la obra bueno la brevísima sí efectivamente fue una obra trascendente es una de las más antiguas críticas al proceso de la conquista y de la colonización hecha desde las entrañas del sistema colonial ya no hay una crítica externa está hecho precisamente dentro de sus propias matriz el pensamiento lascasiano que es enorme la masa crítica en torno a la obra lascasiana unánimemente concibe a estos textos como los que inician la tradición del pensamiento indigenista en América que como ustedes verán a lo largo de esta materia y de latinoamericana 2 es uno de los troncos angulares centrales del pensamiento cultural y literario americano tuvo por supuesto una amplia difusión principalmente fuera de España porque la brevísima como veremos dentro de unos minutos inicia la leyenda negra la famosa leyenda negra americana el texto ha sido leído tal vez por eso de manera derogativa o despectiva como un libelo como un panfleto la tradición hispánica ha querido de alguna manera minimizar a la brevísima precisamente porque la radicalidad de su discurso implica que el texto puede leerse desde esa perspectiva reduccionista en su condición de texto panfletario el panfleto es un como ustedes probablemente imaginen es un galicismo de libelo de la voz española el vocablo español libelo que viene de libelus del latín y que está vinculado el vocablo al micro lenguaje del derecho y que en todo caso se concibe como un tipo de texto que difama sin argumentación con un lenguaje contestatario sin demasiado basamento es un texto en todo caso inferior de lo que se considera un libro es un libelo es un derogativo del libro marca en lleno que estudió precisamente el texto panfletario dice que ese texto se caracteriza por denunciar una impostura con una dialéctica extremadamente tensa en donde proliferan las las figuras de la inversión de la antítesis del oxímoron de la paradoja también acompañada de una visión bastante crepuscular y catastrófica en todo caso de ese mundo inversos es decir esa tensión entre un mundo de un orden que se intenta invertir expresada en una lengua muy profética en todo caso también combativa y en el cual el narrador se presenta a sí mismo como un portador de una verdad irrebatible que no puede contrastarse en todo caso una verdad que ha sido falseada y por lo tanto se reivindica y en esa reivindicación basa su inoxitada contundencia veamos entonces en ese en ese punto de qué manera sin ser un panfleto ni un livelo el texto de la brevísima sí contiene un tipo de retórica que podríamos llamar la retórica de la crueldad o la retórica del horror y que Beatriz Colombi retornando a ella resalta y dice que el efecto del horror que genera el texto está basado en una serie de procedimientos retóricos que están en todo caso siempre al servicio de la transmisión de lo que se repita una y otra vez en el texto el espanto y el asombro son dos vocales que están permanentemente reproducidos en el texto en busca de que de una esta reiteración de estas expresiones buscan la lograr la conmoción afectiva buscan convencer a su auditorio particularmente al rey pero están asociadas todas en muchos casos parece que fuera tanto ese asombro tanto positivo como negativo pero en realidad dice Colombi la mayor parte de las veces en este texto están vinculados al universo de lo negativo del horror en sí mismo de la crueldad sin ser una una digamos sin ser una una palabra totalmente recurrida es una palabra clave dentro de la brevísima porque precisamente es la que permite transmitir ese pavor mientras se produce este ejercicio demoníaco de los conquistadores y acá entonces cuando decimos que el espanto es una de esas palabras en las que se puede concentrar la la definición de lo demoníaco en los conquistadores hay algo que se ha invertido porque precisamente en el discurso oficial de la conquista los conquistadores no son precisamente el demonio y sin embargo lo que tenemos acá es precisamente de nuevo este mundus inversus es decir los roles figurativos de la convención discursiva del discurso de la colonia se invierten y lo que tenemos es la figuración de los conquistadores que ahora son figurados como demonios y que implica la inversión de la figuración del indígena como fiel y demoníaco como infiel y demoníaco es decir aquí tenemos precisamente una revolución una inversión de la figurativización de los indígenas como infieles y en todo caso infiel igual demonio y una inversión de la figura del conquistador que era el portador del ferum portos Cristo ferum en el caso de Cristóbal Colón y del mismo Las Casas haciendo esa inferencia ahí lo que tenemos entonces es una inversión de esa visión positiva y eufórica de los conquistadores hacia una figurativización disfórica precisamente finalmente en este caso para ir cerrando esto lo que tenemos es a la hipérbole como lo habíamos pensado hace unos minutos como el principio constructivo de ese texto reforzando la retórica del horror porque ese porque ese espanto está de alguna manera intentando alcanzar el mundo entero y no solamente un espacio ¿no? fíjense que acá Las Casas cuando se refiere por ejemplo a las acciones de Pedro de Varado en Guatemala dice y es verdad y es verdad que si obviese de decir en particular sus crueldades hiciese un gran libro que el mundo espantase es decir si tengo que ponerme a decir todo lo que hice tengo que escribir un libro solamente de esta anécdota entonces fíjense cómo se va produciendo una enunciación que opera por gradación hasta la saturación es decir si tú tuvieras que avanzar sobre cada uno de estos saturaría entonces bueno lo que tenemos aquí me parece es una retórica que va una retórica de la crueldad y del terror que es asignada a la figura de los españoles y una retórica perdón una retórica del terror que es asignada a la figura de los españoles y una y una retórica del horror que es asignado al padre las casas a los indígenas y acá lo que tenemos entonces fíjense que tenemos una inversión también no solamente en este texto sino una inversión de todos de todo el imaginario del terror de los siglos 14 y 15 ¿por qué? porque en el contexto histórico de la contrarreforma de la reforma y de la contrarreforma se había difundido muchísimo esta idea de la proximidad del fin de los tiempos del milenarismo y de la idea de que existía un dios justiciero que estaba agigantado por esa figura amenazante de Satán ¿no? las casas evoca continuamente este imaginario que produce esas analogías visibles entre esas figuras satánicas de ese imaginario y el universo de la idolatría de las comunidades americanas y entonces lo que encontramos es precisamente una evocación invertida porque lo que vamos a encontrar aquí es la inversión del vínculo entre la idolatría y el culto al demonio las crónicas de las conquistas sigue el discurso de la contrarreforma sobre esa necesidad de desmascarar a Satán y a sus infieles todos los cronistas de indias relacionaron frecuentemente ese ejercicio de la idolatría de las comunidades indígenas americanas con el culto al demonio y entonces desde comienzos del siglo XVI con la conquista de la Nueva España ustedes van a encontrar esas narraciones por ejemplo de Bernal Díaz del Castillo de Hernán Cortés o de Francisco López de Gómara o de José de Acosta cualquiera de ellas de esos cronistas establecieron esas permanentes analogías entre la idolatría americana y el culto al demonio ¿qué hace Las Casas? Las Casas va a contrariar esa corriente discursiva dominante dominante entre todos los escritores de los cronistas de indias y va a asignar los atributos demoníacos a los españoles dice que el accionar de estos tienen todas las características de la codicia de los soldados tentándose siendo tentados una función específica del demonio y precisamente a llevar a pasar los límites de toda de toda crueldad para obtener sus botines sus riquezas o todo tipo de prebendas es decir lo que hacen Las Casas es desacoplar la idolatría del culto al demonio para desacoplar a los indígenas de la segunda acusación es decir de que son productos del demonio la idolatría se puede neutralizar entrando en la fe pero en todo caso es posible hacerlo precisamente porque no se trata de un culto demoníaco finalmente una pregunta que probablemente todos nos haríamos si al fin y cabo esta es una denuncia de una masacre flagrante ¿por qué Las Casas no nombra a los culpables de la masacre? no hay un solo nombre en la frevísima por supuesto los críticos que han trabajado los múltiples críticos que han trabajado sobre esto tienen diversas respuestas que podrían sintetizarse de este modo no los nombra porque en todo caso no persigue la injuria o porque estos podrían ser fácilmente identificados y no necesita un texto plagado de nombres no los nombra en todo caso en segundo lugar para favorecer la circulación del texto porque la identidad de los personajes probablemente hubiera dilatado o obstaculizado la difusión de este texto una tercera respuesta sería por los propios recelos que la corona española tiene dentro de sus propios funcionarios aliados en muchos casos a estos personajes otra respuesta puede ser porque Las Casas puede presentar a la conquista como un proceso infernal e impersonal como una maquinaria que no necesita de protagonistas identificables porque se trata precisamente de un plan sistemático y en todo caso los involucra a todos o una tal vez más doméstica pero tal vez más pragmática que dice no los nombra pero dice que los conoce a ellos y a sus familias así dice los conozco a ellos y a sus familias es decir que en cualquier momento puede decir quiénes son en todo caso la hipótesis de Colombia en esto es que y que a mí me parece muy interesante y muy acertada es que y aquí la cito en la lógica del discurso polémico la elipsis del nombre propio tiene el valor de una afrenta tiene el valor de una afrenta ya que si mediante los datos implícitos puede reconstruirse y la identidad de la persona aludida ignorarla es un modo más ofensivo de señalarla la ausencia del nombre le rinde a las casas un rédito adicional un despliegue copioso de sustituaciones semánticas tales como las ya marcadas el demonio el tirano el ladrón el saltador tristes españoles salteadores etcétera es decir que el anonimato figura muchas veces como advertencia me parece que que es una una respuesta válida porque en todos casos la fama siempre fue una de las recompensas simbólicas más preciadas para el conquistador aún en algunos casos más que la propia riqueza porque en todo caso también respondía a una a una intención pragmática como en el caso de la de Bernal Díaz del Castillo y la historia verdadera de la de la conquista de la Nueva España cuando Bernal Díaz intenta hacer el contradiscurso de Cortés y decir que en todo caso toda la soldadesca de Cortés se quedó sin cobrar el botín porque se lo llevó todo Cortés y en todo caso intentan conseguir una una recompensa o una o una compensación por parte de la corona en todo caso era necesario ser nombrado y ser identificado bueno pero en todo caso con esta inversión lo que estamos viendo es precisamente que las casas de origen a esa llamada leyenda negra y que viendo ahora ya solamente podríamos acortarla diciendo que la leyenda negra tiene dos versiones ¿no? la versión que dice que las casas difundió esta perdón voy a exacto difundió los horrores de la conquista española para contribuir a debilitar al imperio español y favorecer a los enemigos que en ese momento eran los ingleses los portugueses los holandeses todos aquellos que se disputaban en los nuevos territorios los dominios y que fueron los máximos difusores de su obra justo es decirlo pero al mismo tiempo la segunda el segundo cargo que se hace desde el hispanismo es que él mismo las casas promovió la incorporación de la esclaritud negra las casas en su contraversión digamos en su segunda versión fue el primer denunciador de la masacre indígena en América y en relación a la incorporación de la esclavitud negra fue él mismo el que confesó su mea culpa en la incorporación de los esclavos negros y tengo tiempo voy a leerle parte de ese texto escrito en forma de letanía como mea culpa que él asume en el capítulo 3 de la historia de indias y en todo caso tuvo una difusión fuera de España porque en España fue censurado o en todo caso sus escritos permanecieron inéditos durante siglos y por supuesto evitó su difusión a gran escala yo allí los voy a remitir en virtud de la hora al texto de Antonio Benítez Rojo La isla que se repite y el capítulo destinado a las casas que es muy interesante y que en todo caso lo que hace es volver retomando la historia de Saco a ver cómo las casas se convierte en esa especie del texto de las casas se convierte en esa especie de retorno de los siniestros para decirlo en el lenguaje freudiano de aquello familiar que se vuelve ajeno por la represión ¿no? Él hace una metaforización muy interesante del texto freudiano de los siniestros en relación a lo que a lo que significa para para España eso siniestro que emerge del mundo familiar reprimido en los textos de las casas y hago esta ilusión porque me parece interesante hacer una apenas breve alusión a cómo pensar el exterminio indígena desde el pensamiento biopolítico contemporáneo ¿no? para tratar de traerlo de alguna manera a las formas de reflexión contemporánea y ahí yo creo que una de las posibilidades que ofrece el pensamiento contemporáneo más interesante para pensar esto es el de la el de la biopolítica y más particularmente el que ofrece el filósofo italiano Giorgio Agambe en su concepción de la biopolítica como lo llama él nuda vida por eso es que lo designamos así en los términos en que lo define y allí entonces me parece que que la que la biopolítica el pensamiento biopolítico de Agamben particularmente expresado en su obra Homo Saker el poder soberano y la nuda vida o también conocido como Homo Saker uno parte de las de las investigaciones de de Foucault y va desarrollándose pero nosotros a lo largo de bueno de varios desarrollos filosóficos ¿no? pero nosotros nos interesa la investigación la la reflexión de de Agamben que parte de Foucault y a su vez se distancia ¿no? pero en todo caso de lo que parten de la misma idea de la concepción de la biopolítica como un poder que se ejerce sobre la vida ¿no? y ahí tenemos la primera dicotomía la primera dicotomía que juega un papel determinante en esta pareja categorial de la política occidental como la llama la oposición entre SOE y BIOS una vida cualificada de existencia política propia de de un individuo o grupo es decir la 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 SOE como un mero hecho de vivir y el BIOS como la vida políticamente cualificada ¿no? como el buen vivir esta fórmula entonces según Agamben va a plantear lo que él la denomina una exclusión inclusiva es decir la la excepción de la SOE de la polis desde la cual la política se va a convertir como el lugar como el lugar en el que el vivir debe transformarse en vivir bien y Agamben va a desarrollar en Homo Sacra esta hipótesis de que la política occidental se ha basado en la idea de una mera vida ¿no? por eso se llama nuda vida que es incluida por exclusión en la vida política en esa medida dice Agamben la política occidental puede considerarse desde el inicio como una biopolítica y allí entonces la política moderna puede entenderse como el desarrollo extremo de ese fundamento político originario ¿alguien me habla? Nancy miren chicos son las 8 menos 10 y a mí me gustaría que pudiéramos tener un poquito de conversación si fuera posible yo tengo aquí en su powerpoint lo van a tener todo este desarrollo en el que me interesa vincular el pensamiento gambeniano con la forma en que la nuda vida implica la exclusión de los derechos e implica precisamente la forma en la que se han pensado los estados de excepción de las leyes en las que la política colonial europea ha llevado adelante desde el proceso de las conquistas y las colonias y entonces me parece que no tiene mucho sentido correr a mil por horas para darles esta concepción porque ustedes la tienen desarrollada en el powerpoint bastante desarrollada y por lo tanto ustedes pueden seguirla aquí ustedes ven que está toda desarrollada pero en todo caso lo que me interesó es mostrar con este pensamiento el modo en el que el poder soberano del pensamiento político europeo del siglo XVI construyó el espacio americano como un espacio suspendido como un espacio exento de derechos y susceptible de ser apropiado y al mismo tiempo decidió sobre el momento y las características que permitieron decidir sobre la vida de millones de individuos y de vidas reducidas a esas nudas vidas así que yo en todo caso prefiero cortar aquí y dejarles el desarrollo del texto para que ustedes lo puedan completar inclusive está al final quisiera cerrar con esa cita del mea culpa de de las casas que está en la historia de las indias así que ustedes probablemente no la pueden recuperar en la lectura de la brevísima pero me interesa que la vean porque allí las casas está invirtiendo probablemente la dialéctica del amo y el esclavo por supuesto hago uso de la licencia del anacronismo pero si ustedes leen esa letanía del mea culpa van a encontrar un círculo clarísimo en donde amo y esclavo son dos significantes flotantes que pueden ser claramente cambiados y ser factibles de ser invertidos con lo cual entonces todo vuelve a ese mundos inversos por el que militó las casas bueno yo dejaría aquí y me gustaría saber si hay preguntas un comentario puedo agregar por supuesto bueno porque veo acá en el chat que hay algunas preguntas sobre estas nociones de Giorgio Agamben que son sumamente complejas por supuesto que la clase intenta ponerlas en escena de ningún modo podemos agondar demasiado en ellas porque tienen una extensión enorme el mismo Agamben volvió y redefinió varias veces pero en todo caso me parece que podemos arriesgar la hipótesis de que las nociones de Zoe y de Bíos que de algún modo tienen que ver con el cuerpo y algo así como la dimensión de ciudadano persona con derechos algo por el estilo ¿no? sería mucho más complejo pero me parece que podemos pensar para entender por qué nos interesa tanto hacer aparecer el pensamiento filosófico moderno contemporáneo ¿no? de Agamben en relación a estas lecturas tiene que ver con que podemos decir que las obras del padre de las casas intentan de algún modo reponer las dimensiones de Zoe y de Bíos que en su tiempo están siendo sustraídas justamente por omisión del soberano entonces ahí hay una dimensión que es la que le interesa a Agamben para pensar como Foucault ¿no? porque Agamben sigue el proceso de Foucault que muere tempranamente cuando está pensando en esta teoría biopolítica que no logra terminar claro pero me parece que lo interesante es pensar eso ¿no? como la obra de las casas piensa en esos cuerpos y piensa en esos seres llevados a mero cuerpo mutilados torturados pero incluso a quienes se les ha arrestado el cuerpo mismo ¿no? haciéndolos desaparecer entonces bueno es ahí donde nos interesa ese enorme digamos exterminio de las poblaciones y de sus patrimonios culturales materiales inmateriales etcétera gracias Nancy si estoy recién viendo el chat porque no pude verlo a lo largo de la clase porque tenía la pantalla así les pido disculpas el texto va a estar colgado el PowerPoint va a estar colgado allí está la explicación bastante más extendida pero en todo caso creo que Luciana ha dado en su intervención precisamente con el clavo de lo que queríamos decir a ver si hay alguna otra pregunta chicos los invito a que si tienen alguna pregunta o comentario aprovechemos que la tenemos a Roxana unos minutitos más acá hay una lectura sí también claro por supuesto sí esto lo van a retomar en la clase del Inca Garcilaso claramente yo quería introducirla aquí y ustedes la podrán leer en el PowerPoint en todo caso porque seguramente va a ser expandida y profundizada en la clase de Luciana del Inca Garcilaso así que despreocúpense que se va a cubrir me interesa que lean también el mea culpa de las casas es muy interesante porque ahí bueno está toda la autocrítica fuerte de como decía Juli Cavalina aquí en el chat de cómo la discusión era en torno de de la humanidad de los indígenas pero el negro era considerado un objeto de trabajo es decir ni siquiera llegaba a eso y a mí me parece muy muy interesante ver ese mea culpa con sus alcances y sus limitaciones me parece que ahí Juli Cavalina que está sumamente de